Vamos a hacer chicharrón o pork belly. Vamos a ver cómo queda este chicharrón de cerdo. Vamos a cortarlo un poquito, solo un poquito, no muy profundo. Vamos a poner unos cuantos minutos, ahí le eché una mezcla de adobos y de diferentes condimentos. Chicharrón de cerdo de cerdo de cerdo de cerdo de cerdo de cerdo. Especial, un poquito de sazón dentro, para que selle bien este cuero. Todo depende del setting de todo el fryer. Mira cómo quedó ese cuero, mira qué lindo. Mira qué lindo. Es super nice. Vamos a ver cómo se puede dar la sal. Mmm, jugoso y crujiente. Mira qué lindo. Mira qué lindo. Mmm, jugoso. Corta, corta. Corta. Mira para allá. Mmm. Demasiado. Se deshace en la boca. Mmm. Muy rico. Bien. Sí, otro. ¡Gracias!